Expertos de salud alertan sobre un aumento de niños sufriendo de obesidad desde que inició la pandemia por COVID-19. Feliz viernes y bienvenidos a Telemundo 23. Yo soy Marcela Camargo. Doctores culpan la falta de ejercicio y estar sentado todo el día en frente de la computadora y creen que los más afectados son los pequeños de entre 5 y 8 años de edad. Nuestra reportera Manuela Báez habló con expertos sobre el tema y nos explica por qué esto puede ser muy peligroso, especialmente durante esta pandemia. Manuela, cuéntanos. Marcela, con algunos de los parques y escuelas cerradas, los niños tienen muy pocas oportunidades para salir a correr y hacer ejercicio. De acuerdo con expertos, niños de descendencia latina y afroamericana o pequeños entre los 5 y 8 años son más propensos a subir de peso en un 2 a 3%, especialmente ahora que no cuentan con el recreo que les ofrece la escuela y duran horas sentados sintonizando a sus clases virtuales, luego haciendo la tarea y después jugando con sus dispositivos electrónicos. Vienen para sus chequeos de rutina y en vez de subir simplemente 5 libras, como deberían, han subido 12 libras o hasta 15. De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, la obesidad es una enfermedad crónica que pone a la persona en riesgo de sufrir varias otras enfermedades crónicas y aumenta el riesgo de contraer enfermedades relacionadas con COVID-19. Según expertos, la falta de información o acceso a proveedores de salud también aumentan la posibilidad de que un menor de edad sufra de obesidad. Doctores recomiendan salir a caminar o sacar a sus hijos al menos 15 minutos al día. Regreso contigo, Marcela.